Hemos pedido de una manera muy respetuosa, muy responsable por el bienestar de nuestros representados, no haya habido una atención a este tipo de señalamientos. Lo digo y lo reitero, no es una intención de denigrar al Secretario de Salud, sino es un hecho que realmente está suscitándose. Es un hecho que de veras la gente más necesitada es la que nos está sintiendo y es la que está sufriendo. Y ustedes mismos se han dado cuenta, ha sido Gustavo Pedro Cortés, ha sido Benítez, han sido otros diputados y que lo han dicho. Pero yo digo, si nosotros como diputados no hay una respuesta a la necesidad al servicio y al derecho que tienen los ciudadanos, ¿qué se puede esperar? ¿Por qué se sigue solapando esta desatención? ¿Qué intereses hay? La verdad, los gobiernos municipales, los gobiernos estatales, el gobierno federal debe precisamente de tener un cambio, teniendo a las personas más idóneas, a las personas con el deseo de servir y fortalecer la gobernabilidad y la responsabilidad, en este caso del gobernador del estado. En este punto que usted menciona, ¿cuántas son las personas que están viendo afectadas o no contan con los servicios adecuados de sanidad? El municipio de Mazas más o menos tiene 17 mil personas, pero vuelvo a insistir, hay dos comunidades donde tienen más de 2.500 habitantes, no hay doctores, no hay enfermeras, sí, les digo, ya, la verdad no había que hacer, me daban ganas de venir con una canasta de veladoras para prendérselas a San Jorge, sí, a ver si ya nos hacen milagro, sí, de darle solución a esto, pero por respeto a él, la verdad no lo hice, sí, por eso digo, alguna ocasión decía, bueno, ¿qué tenemos que hacer para llamar la atención? Tenemos que venir con ropa deteriorada, sí, tenemos que encuerarnos en tribuna, ¿qué tenemos que hacer? Caray, la verdad a mí me da vergüenza, sí, de que este tipo de servidores públicos hagan caso omiso a una necesidad de la gente, no es mía, no es mía, sí, aunque sí tengo familiares, la verdad, escasos recursos, pero tampoco es el deseo de estar poniendo un interés personal, es un señalamiento que la gente me exige, que la gente me dice, que la gente que me conoce con palabras antisonantes me dice que qué retinados estoy haciendo aquí en el Congreso, y eso la verdad cala, eso molesta, y les digo pues que lamentablemente así es lo que pasa aquí en el Estado de Durango, en algunos casos con servidores públicos de primer nivel. ¿Cuáles son esas dos comunidades? Perdón. ¿A tus comunidades? Paso Nacional, Lázaro Cárdenas, más o menos tienen la misma proporción de habitantes, pero hay unas comunidades que dentro del INEGI están consideradas, sí, con alta marginación, y vuelvo a insistir, la verdad, a mí me gustaría de veras que el día que ustedes quisieran alguna vez hice la propuesta, sí, para que vean que no es una intención de señalamiento político-electoral, no, es un problema de antaño que existe, sí, y que desafortunadamente hay oídos sordos, por eso es este señalamiento que a lo mejor es un poco fuerte, sí, pero pues es que no hay lo que hacer, la verdad, sí, ojalá y hubiera algún procedimiento legal.